Es muy simbólica una canción la cual habla sobre la necesidad que todos tenemos de ese combustible, de ese motor La necesidad que todos tenemos de levantarnos una mañana, luchar, vivir por una razón de ser ¡Eso es! Yo quisiera saber si esta noche tienes ganas de cantar Que me levanten las manos de la gente que tiene ganas de cantar Vamos a cantar bien fuerte, que te escuches bien bonito, ¿sabes? Que te escucha eso Te contaré a alguien como tú ¡Vamos! 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 Que es esta, mi corazón! ¡Vamos! ¡Qué bonito te canta! Muchas gracias. ¡Qué bonito se escuchó esto! Ahora me toca a mí ¡Sala! Encontrarme a mi corazón Con esa sencillez que me garante ir A mí no sé la alegría de la paz Porque tú eres mi vida A veces a mi corazón te llamo con tu amor Conquistes con la paz Y me trajes con tu amor Y me trajes con tu amor A veces a mi corazón A veces a mi corazón Me trajes con tu amor Y me trajes con tu amor Tú eres mi vida Y te quiero жить Y te quiero verte Tú eres mi vida Y te quiero verte Que no eres mi vida Esa esencia de sus consejos, mi presión de mi piel Y desde allí, en su silencio, no nos ve Imaginando de cantar a Dios Es mi razón de ser Vamos a cantar nuevamente, que se escuche bien fuerte Vamos a cantar nuevamente Vamos a cantar nuevamente, que no hay Vamos a cantar nuevamente, que no hay Vamos a cantar nuevamente, que no hay Las bandas, canitas, canitas, canitas Tú y nadie más Eres suave, su voz, mi placer Mi presión le pide Y nos está aquí De un puño, su chico, en su mundo, su fe La vida no era malo Eres mi razón de ser La familia me estaba cantando Me he sumido Y ahora en mi vida Cuando me prego, me atrevo Me encuentro en los ojos Y ahora en mi vida 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 Amor, que me gusta, al te gustar de la vida, el mes no se iba a acabar Amor, que me gusta, al canto, no llorar de la vida A mí, que me gusta, al te gustar, no es el de mí A mí me está doliendo cada día, cada noche sin ti A mí, que me gusta, al te gustar, no es el de mí A mí me está doliendo mucho estar sin ti A mí, que me gusta, al te gustar, no es el de mí A mí, que me gusta, al te gustar, no es el de mí A mí, que me gusta, al te gustar, no es el de mí Cada noche sin ti A mí, que me gusta, al te gustar, no es el de mí A mí, que me gusta, al te gustar, no es el de mí A mí, que me gusta, al te gustar, no es el de mí A mí, que me gusta, al te gustar, no es el de mí A mí, que me gusta, al te gustar, no es el de mí A mí, que me gusta, al te gustar, no es el de mí A mí, que me gusta, al te gustar, no es el de mí A mí, que me gusta, al te gustar, no es el de mí A mí, que me gusta, al te gustar, no es el de mí A mí, que me gusta, al te gustar, no es el de mí A mí, que me gusta, al te gustar, no es el de mí A mí, que me gusta, al te gustar, no es el de mí A mí, que me gusta, al te gustar, no es el de mí ¡Suscríbete al canal!